No, no bailes esto. ¿Cómo te qué pasa? Imposible, imposible. ¿Por qué sufres? Te veo forzando la vista. No, mira, lo que pasa es que he encontrado esta página de rock que tiene unos artículos así, bravazos, bravazos. ¿Ya? Pero tiene pesatas fotos, videos y sobre todo publicidad. Por todo lado, ya de a mi cine, pues, me está reventando la vista. Calambre al ojo. Ya los lentes están que se me rompen. Escúchame, yo tengo la solución para que no sufran tus ojitos que ya bastantes años se están arrastrando, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Caleteados con tus lunas, mira. Amigo, tú que eres base 3, 4, de repente 5, ¿te acuerdas cuando en Internet las páginas web solamente eran texto? ¿No era un festival de colores, videos, publicidad, etcétera? Pues bien, con la extensión TextMode vas a poder leer cualquier texto de la web sin ninguna distracción. TextMode debe ser descargada de la Chrome Web Store y una vez instalada, anula todo lo que no sea texto por medio de líneas grises y también los colores. Además, con este cambio, la lectura no solamente se hace más fácil, sino que las páginas cargan muchísimo más rápido, ya que no tienen contenidos multimedia. Y por si fuera poco, no tenemos que ver la publicidad. Ojo que esta extensión trabaja sobre todas las pestañas de Chrome. Obviamente, puedes activar y desactivarla cuando tú quieras, simplemente presionando el botón con la letra D, que está justo al costado de la barra de direcciones. Ya lo sabes, cuando lo único que quieres hacer es leer sin cansar tanto tus ojos, TextMode es la voz. TextMode es la voz.